¿Alguien se tomó la tarea de contar en la Biblia cuántas veces aparece la frase, no temas? Al parecer son unas 366 veces. Esto es maravilloso realmente. Es como un regalo de Dios para cada día del año, más un bono extra. Una declaración diaria para enfrentar cada día, llenas de fe, valor y confianza. Princesa, sabemos que hay poder en lo que declaramos. Al leer el libro de Proverbios encontramos que vida y muerte hay en poder de la boca. Esto quiere decir que nuestras palabras y declaraciones pueden dar vida o dar muerte. Si en lugar de declarar fe, valor, fortaleza y victoria, ocupamos nuestros labios en declarar temor, duda y derrota, seremos atacadas constantemente por pensamientos de temor. Debemos cambiar con urgencia nuestra manera de hablar. No hablemos tanto de lo que nos preocupa. Comencemos a confesar la palabra con fe. La palabra que trae bendición, liberación y victoria a nuestras vidas. Es maravilloso saber que para cada situación de temor hay una promesa de Dios. No podremos vencer los temores si no conocemos la palabra de Dios, si no nos apropiamos de sus promesas, porque son ellas las que nos ayudarán a defendernos de los ataques del enemigo cuando nos envíe dardos con pensamientos de temor. Quiero compartir contigo algunas de esas promesas. Salmo 23.4 Salmo 27.1 Salmo 118.6 El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Segunda de Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Salmo 115.11 Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Amada princesa, recuerda, Dios está contigo, no temas. 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 Amada princesa, Dios está contigo, no temas. ¡Gracias!